lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo cuando jesús hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo entró en cafarnaúm se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste habiendo oído hablar de jesús envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo estos llegando donde jesús le suplicaban insistentemente diciendo merece que se lo concedas porque ama a nuestro pueblo y el mismo nos ha edificado la sinagoga jesús iba con ellos y estando ya no lejos de la casa envió el centurión a unos amigos a decirle señor no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro mándalo de palabra y quedará sano mi criado porque también yo soy un subalterno tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oír esto jesús quedó admirado de él y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía os digo que ni en israel he encontrado una fe tan grande cuando los enviados volvieron a la casa hallaron al siervo sano palabra del señor gloria a ti señor jesús os digo que ni en israel he encontrado una fe tan grande así termina este pasaje del evangelio creo que pocas veces jesús ha tenido palabras de tanto elogio para con alguien porque jesús le dijo eso a este hombre que hubo en él que le llamó tanto la atención al señor definitivamente hubo en él algo que le agradó muchísimo a jesús y quizás sería muy bueno que prestemos atención para que podamos aprender de él y podríamos empezar preguntándonos qué necesitamos para agradar verdaderamente a dios necesitamos realizar grandes proyectos grandes obras logros impresionantes este hombre dice el evangelio que había construido una sinagoga y por eso todo el mundo lo admiraba pero parece que eso no le llamó mucho la atención a jesús es que para agradar al señor lo que se necesita no es eso lo que se necesita es fe y caridad la caridad que brillaba tanto en este hombre que estaba tan preocupado por un siervo suyo no era ni siquiera su hijo ni su pariente sino era un hombre que trabajaba para él pero igual hace hasta lo imposible por curarlo y sobre todo su fe que se manifiesta en la confianza en la palabra de dios probablemente escuchó esa profecía de isaías que dice mi palabra la que salga de mi boca no volverá a mí vacía hasta que haya realizado lo que me place y haya cumplido aquello a que le envié tenía una gran confianza en la palabra de dios sabía que la palabra de dios es eficaz y así brillaban en su vida la fe y la caridad hoy el señor jesús nos invita a tener esa misma fe no olvidemos que este era un hombre pagano nosotros somos bautizados tenemos esa misma fe las palabras del centurión fueron tan significativas que han quedado grabadas en la liturgia de la iglesia cada vez que el sacerdote presente el cuerpo y la sangre de cristo todos repetimos señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme las decimos en ese momento porque en el fondo estamos diciendo esa fe tan impresionante del centurión que le valieron el elogio de jesús en la misma fe que yo estoy invitado a tener en la eucaristía soy el padre juan jose paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén cuando jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo entró en cafarnaum había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir al que estimaba mucho como había oído hablar de jesús envió a unos ancianos judíos para rogarle que vinieran a curar a su servidor cuando estuvieron cerca de jesús le suplicaron con insistencia diciéndole él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa el centurión le mandó a decir por unos amigos señor no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará porque yo que no soy más que un oficial subalterno pero tengo soldados a mis órdenes cuando digo a uno ve él va y a otro ven él viene y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto él lo hace al oír estas palabras jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que los que los sigue dijo yo les aseguro que ni siquiera en israel he encontrado tanta fe cuando los enviados regresaron a la casa encontraron al sirviente completamente sano mes de la biblia las cartas de san juan son juan cartas primera y tercera judas y apocalipsis memoria obligatoria santos cornelio papa y cipriano obispo mártires cipriano yo soy cristiano y soy obispo no reconozco a ningún otro dios sino al único y verdadero dios que hizo el cielo y la tierra a él besamos cada día los cristianos comentarios desde la tradición de la iglesia san agustín obispo interpretación literal del génesis la humilde fe del centurión no soy digno mientras se nos leía el evangelio hemos oído el elogio de nuestra fe en base a su humildad habiendo prometido el señor jesús ir a casa del centurión para curar a su criado él respondió no soy yo quien para que entres bajo mi techo basta que lo digas de palabra y quedará sano confesándose indigno se hizo digno de que jesús entrase no entre las cuatro paredes de su casa sino en su corazón pues no hubiese hablado con tanta fe y humildad sino albergase ya en su corazón a aquel a quien no se creía digno de recibir en su casa menguada habría sido la dicha si el señor jesús hubiera entrado dentro de sus cuatro paredes y no estuviera aposentado en su corazón efectivamente Jesús maestro de humildad de palabra y con su ejemplo se recostó a sí mismo a la mesa en casa de un soberbio fariseo llamado Simón pero aún estando recostado en su casa el hijo del hombre no encontraba en su corazón donde reclinar su cabeza estaba pues recostado el señor en casa del fariseo soberbio estaba en su casa como acabo de decir pero no estaba en su corazón en cambio no entró en la casa de este centurión pero se posesionó de su corazón el elogio de su fe tiene como base la humildad dijo en efecto no soy yo quien para que entres bajo mi techo y el señor os digo que ni en israel he encontrado tanta fe se entiende en el israel según la carne porque según el espíritu este centurión este centurión era ya israelita el señor había venido al israel según la carne es decir a los judíos a buscar primero allí las ovejas perdidas en cuyo pueblo y de cuyo pueblo había también él asumido el cuerpo ni en israel he encontrado tanta fe afirma jesús nosotros como hombres podemos medir la fe del hombre el que veía el interior del hombre él a quien nadie podía engañar dio testimonio al corazón de aquel hombre oyendo las palabras de humildad y pronunciando una sentencia de curación y que fue lo que le indujo a semejante conclusión porque yo dijo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va al otro ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace soy una autoridad con súbditos a mis órdenes pero sometido a otra autoridad superior a mí por tanto reflexiona si yo un hombre sometido al poder de otro tengo el poder de mandar que no podrás tú de quien depende toda potestad y el que esto decía era un pagano centurión para más señas se comportaba allí como un soldado como un soldado con grado de centurión sometido a autoridad y constituido en autoridad obediente como súbdito y dando órdenes a sus subordinados y si bien el señor estaba incorporado al pueblo judío anunciaba ya que la iglesia habría de propagarse por todo el orbe de la tierra a la que más tarde enviaría a los apóstoles él no visto pero creído por los paganos visto y muerto por los judíos y así como el señor sin entrar físicamente en la casa del centurión ausente con el cuerpo presente con su majestad sanó no obstante su fe y su misma familia así también el señor en persona sólo estuvo corporalmente en el pueblo judío entre las demás gentes ni nació de una virgen ni padeció ni recorrió sus caminos ni soportó las penalidades humanas ni obra las maravillas divinas nada de esto en los otros pueblos y sin embargo a propósito de Jesús se cumplió lo que se había dicho un pueblo extraño fue mi vasallo pero cómo si es un pueblo extraño me escuchaban y me obedecían el mundo entero oyó y creyó meditemos el evangelio con el libro de cielo la fe del centurión el centurión había oído lo que Jesús hacía y la fe había nacido en su corazón su fe era tal que no sentía necesaria la presencia física de Jesús ante su siervo bastaba con que lo ordenara con su palabra poderosa así fuera a distancia dilo con una palabra y mi criado quedará sano volumen 6 marzo 20 1904 todas las cosas tienen origen en la fe hija mía todas las cosas tienen origen en la fe quien es fuerte en la fe es fuerte en el sufrir la fe hace encontrar a Dios en cada lugar hace que se descubra en cada acción lo toca en cada movimiento y cada nueva ocasión que se presenta es una nueva revelación divina que recibe por eso sé fuerte en la fe porque si estás fuerte en ella en todos los estados y vicisitudes la fe te suministrará la fuerza y te dará estar siempre unida con Dios volumen 4 marzo 1902 efectos de la fe hija mía quien de la fe se nutre adquiere vida divina y adquiriendo vida divina destruye la humana esto es destruye en sí los gérmenes que produjo la culpa original y adquiriendo la naturaleza perfecta como salió de mis manos semejante a mí y con esto viene a superar en nobleza a la misma naturaleza angélica la fe es dios volumen 2 febrero 28 1899 jesús le habla de la fe pero estas dos palabras contenían una luz inmensa que es imposible explicarlas pero como pueda lo diré en la palabra fe comprendía que la fe es dios mismo así como el alimento material da vida al cuerpo para que no muera así la fe da la vida al alma sin la fe el alma está muerta la fe vivifica la fe santifica la fe espiritualiza al hombre y lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo y si las aprende las aprende en dios oh la felicidad de un alma que vive de fe su vuelo es siempre hacia el cielo en todo lo que le sucede se mira siempre en dios y aquí como en la tribulación la fe la eleva en dios y no se aflige ni siquiera un lamento sabiendo que no debe formar aquí su contento sino en el cielo así si la alegría la riqueza los placeres la circundan la fe la eleva en dios y dice entre sí oh cuánto más contenta y más rica seré en el cielo así que de estos bienes terrenos toma fastidio los desprecia y se los pone bajo los pies a mí me parece que a un alma que vive de fe le sucede como a una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros y a otra persona le quiere ofrecer un centavo ahora qué diría aquella no se indignaría no se lo arrojaría a la cara y agregó y si ese centavo estuviera todo enlodado como son las cosas terrenas y además le fueran dado solo el préstamo entonces ella diría inmensas riquezas gozo y poseo y tú osas ofrecerme este vil centavo tan enlodado y por poco tiempo yo creo que voltearía enseguida la mirada y no aceptaría el don así ella hace el alma que vive de fe respecto a las cosas terrenas para obtener la fe es necesario creer sin la creencia no puede darse la fe como en la cima del hombre se encuentra la cabeza la cual debe dirigir al hombre en todas sus operaciones así en la cima de cualquier otra virtud se necesita la fe la cual ordena todo pero como la cabeza sin el sentido de la vista no podría liberarse de las tinieblas y de cualquier otra confusión de modo que si quisiera dirigir cualquier operación del hombre estando totalmente ciego lo llevaría donde no lo hubiera llevado si hubiera tenido la vista así el alma sin la fe no podría ser otra cosa que ir de precipicio en precipicio ahora bien así como la vista le sirve al hombre de guía para todo lo que hace la fe le sirve al alma como una luz que lo ilumina sin la cual no se puede recorrer el camino que lleva a la vida eterna volumen uno título cuarenta y tres sin fecha ahora bien para tener fe es necesario tener primero tres cosas el germen de la fe la bondad del germen y el desarrollo del mismo el germen se siembra en nosotros mediante la noticia que se recibe referente al objeto de la fe ya que ciertamente no se puede pensar en una cosa de la cual no se haya tenido al menos algún conocimiento la bondad del germen de la fe debe ponerse en quien arroja en nosotros dicho germen ya que podrá ser un verdadero germen de fe si la persona que nos la da es digna de fe y será un falso germen si se falsifica por quien sea desde la raíz y si en nosotros surge alguna incertidumbre del objeto del que se nos da la noticia o bien la no exacta noticia se le debe tener como un objeto dudoso de fe una vez seguro del germen de la fe como de su bondad es necesario que sea cultivado para que crezca y se desarrolle bien hasta que llegue a la madurez pues solo entonces llega a dejar de ser objeto de fe cuando se tiene la íntima persuasión de la verdad de la confianza que pongamos en la bondad de la fe y de cuanto nosotros nos ocupemos en hacer que crezca y se desarrolle siempre más hasta llegar a la madurez dependerá el que se produzca en nosotros aquella virtud hermana de la fe y que es la esperanza de haber llegado a la meta de la fe y de la esperanza misma en el objeto de la fe ya conocido así que yo puedo decir que la noticia de Dios siembra en mí la semilla de la fe de esta semilla bien cultivada nace crece y se desarrolla siempre más la luz que se reproduce del germen de la fe la luz de la fe me da todas las particularidades de este Dios sumo bien mío me revela su bondad el amor tan atractivo con que Dios me llama así para disfrutar de él y me hace ver como en un panorama todavía todos los beneficios que me puede hacer así que la noticia de que su existencia para mí produce el germen de la fe la fe que crece en mí me acerca siempre más a este ser supremo haciéndome conocer en parte la desmesurada excelencia de cada atributo suyo me da conocer quién es él en sí mismo y fuera de sí como también lo que me puede dar y esto siembra en mí la semilla de la santa esperanza y de este germen bien cultivado me vendrá la posesión porque quien firmemente cree espera y obra ya posee la fe y la esperanza operante siembran al germen del amor a dios el ser sumamente benéfico y dios en contracambio hace nacer en nosotros el germen de la caridad cristiana mediante la cual uno se vuelve operante semejante al hombre dios jesús te amo no soy digno pero en virtud de la divina voluntad te pido que pronuncies tu fía de nuestra alma para que sanemos de nuestra voluntad para que sanemos de nuestra voluntad enferma por el pecado fiat 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 bendiciones en el divino querer en el no no Gracias por ver el video.